Con su venia señora Presidenta, me queda claro que cualquier postura de la oposición para ustedes es poco y nada. La soberbia y el poder por el poder es lo que destruye a un país, lo estamos viviendo. En Acción Nacional no dejaremos que sigan engañando al pueblo, con esta revocación de mando quieren mantenerse en el poder por siempre, comprar votos a través de la centralización de todo el poder y todo lo público y hacer campaña permanentemente. Se pueden reír si ustedes gustan, no me va a extrañar, pero no permitiremos porque el dinero que se pretende gastar en esto no es del gobierno, es de todas las ciudadanas y ciudadanos, porque me cuento que trabajamos y esto lo vamos a pagar nosotros, una simulación más de ustedes de una democracia que creen que llevan. Por eso hoy le pido, ciudadanos, porque sé que ustedes sí razonan y me van a escuchar, que despertemos. ¡México, despierta por favor! En el pan y escúchalo muy bien, aunque estén cansados. La importancia, escúchalo diputada, la participación de la sociedad en los asuntos políticos y escúchalo muy bien, es para ellos si contribuye a un correcto ejercicio de las políticas públicas. Esto a los mexicanos dará certeza del resultado de lo que nosotros votemos el día de hoy. Con esta reserva, en el Partido Acción Nacional, proponemos que la declaración de resultados final de la votación del proceso revocatorio que emite el Instituto Nacional Electoral será definitiva e inatacable y que además será vinculante cuando acudan a votar por lo menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del conteo de los votos y se alcance la mayoría absoluta. Sin embargo, la propuesta que ustedes tienen el día de hoy de una consulta pública no es la herramienta… Tiempo, diputada. Permítame, señora presidenta, porque me canso, canso, y para que me entiendan ustedes a otro perro con ese hueso, porque lo que ustedes hacen no es democracia. Por eso, ciudadanos, los invito, por favor, piensen, no permitan que unos cuantos piensen por ustedes. La nación, y como lo dicen ustedes, el pueblo tiene la palabra y ellos no son la única palabra, es cuanto.